El nuevo capítulo de Dragon Ball Super número 66 como siempre ya ha sido emitido y distribuido por todos los medios que lo permiten y por supuesto como es costumbre en esta sección ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas o errores que surgieron a lo largo de este capítulo el cual estuvo emocionante, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video. El capítulo comienza con una escena muy intensa de batalla entre Goku y Zamasu y es aquí donde podemos observar como es que Goku finalmente destruye el muro de la luz utilizando el Kaioken con Super Saiyan Dios Azul, no se sabe si en el manga también utilizará esta técnica. Durante la escena de batalla entre Zamasu fusionado y Vegito podemos observar como es que poco a poco su brazo, es decir la mitad de su cuerpo se va volviendo de color violeta pero lo interesante es que este tiene un gran aumento de su masa y en consecuencia de su tamaño, sin embargo el anillo del tiempo parece también expandirse junto con el tamaño del cuerpo de este dios algo bastante curioso y extraño siendo que es de un metal sólido. La escena en la que Vegito atraviesa a Zamasu Dios Supremo es bastante similar a la que se había visto en Naruto con Sasuke utilizando su chidori para atravesar a Orochimaru en este caso ambos guerreros utilizan una sola mano y proyectan su ki para poder atravesar al enemigo o en el caso de Sasuke su chidori. Uno de los datos más interesantes en este capítulo es ver a un villano llorar, en este caso a Zamasu quien aparentemente rompe en lágrimas explicando sus motivos por los cuales él quiere devolver la tierra a producto de los dioses, algo bastante insólito y que de hecho nos dejó a todos bastante impresionados ante tal acción bastante rara. Un dato interesante es que originalmente la espada de Trunks en el capítulo fue dorada, en el scan filtrado nos habían mostrado desde un inicio que era una espada de color azul además de que en este lugar el trozo cortado es más grande mientras que en el scan era más pequeño. Vemos que Bellito no ha cambiado en lo absoluto, sigue siendo igual de juguetón, sigue siendo igual de bromista y sigue siendo igual de devastadoramente poderoso algo curioso y bastante decepcionante es que Bellito apenas nos regaló unos cuantos minutos en batalla tras separarse extrañamente casi de inmediato, algo que todavía queda en tela de juicio y que veremos próximamente en futuros videos sin duda bastante raro. La espada de Trunks, específicamente la que utiliza para luchar contra Zamasu, es algo un poco raro de explicar pero básicamente el soundtrack también nos puede ayudar a centralizar esta idea el soundtrack utilizado fue el nacimiento de un dios, el que se ocupó la primera vez para mostrar al super saiyajin dios y en esta ocasión vemos una concentración de ki azul, claro característica de las deidades como Goku y Vegeta quienes de hecho también le dan el ki a Trunks, por lo cual estaríamos hablando de que Trunks está utilizando para luchar contra Zamasu ki divino, es decir una hoja, una espada creada a partir de los sentimientos de los humanos y de los saiyajin algo verdaderamente digno de los dioses y que puede acabar con uno. Este capítulo fue emoción pura, volver a ver a Bellito, después de tantos años sin duda alguna trae un montón de nostalgia ya que es un guerrero sumamente fiero y poderoso así que definitivamente es uno de los que mejor se llevan las palmas por favor suscríbete a mi canal, asegúrate de compartir el video no te olvides de suscribirte también para estar al pendiente de todo el nuevo material que vamos a estar subiendo y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Tokitobashi de Hit, hasta la próxima